Amigos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos nuevamente a otro video más para este canal. Les comento que el día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de La Paz, en una de las zonas más residenciales, más costosas, más caras. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una de las zonas más, como le dirían allá en Perú, amigos, la zona más pituca, ¿no? Donde las casas cuestan, vamos a ver cuánto cuestan, ¿no? Vamos a averiguar cuánto cuesta vivir por aquí. Una zona, amigos, rodeada por edificios, como pueden ver a mis espaldas, donde la mayoría de la gente anda en auto privado, en auto particular. Vamos a ir conociendo un poco de esta zona de la ciudad de La Paz, que es la zona sur, amigos, que comprenden las avenidas Calacoto, San Miguel, desde Obraje, se podría decir que ya estamos, ¿no? Así que, sin decir más, amigos, vamos con el video. Ahí está, amigos, miren, la tienda de una de las marcas más famosas de autos y más costosas, se encuentra también aquí en la zona sur, amigos, Audi, ¿no? Importados por Hansa, ¿no? Pero también se encuentra aquí en esta parte de la ciudad, ¿no? Aquí se puede ver mejor el edificio que les estaba mostrando hace un momento, que estaba construido allá en la montaña, ¿no? Ahí está, pueden ver ustedes ahí. Y vean también que el teleférico pasa por ahí, ¿no? El teleférico verde llega hasta aquí a lo que es Irpavi. Ustedes entran por este sector y van a ir a lo que es la zona de Irpavi también. Otro punto importante, amigos, que logramos percibir aquí, es que aquí en este sector de la ciudad, no hay lo que son puestos en la calle, ¿no? Puestos informales. No sé si no estará permitido. Yo pienso que no debe estar permitido, ¿no? Vender por aquí. Miren, aquí tenemos en la distribuidora de Volkswagen. Miren, aquí tenemos en la distribuidora de Volkswagen. Toda esta cuadra, amigos, es como dos cuadras que estoy caminando, o tal vez menos. Y todos son autos, tiendas de autos. Por ejemplo, aquí está Mitsubishi. Ahorita nos encontramos caminando por la avenida principal, que nos lleva por toda esta parte de la zona sur, que es la avenida Bellivian. El área verde, amigos, es lo que abunda aquí en esta zona. Todas las áreas verdes, en la cardinal central, pueden ver cómo abunda el área verde, amigos. Esta zona es tan costosa, tan cara, amigos, que incluso aquí podemos encontrar el edificio Green Tower, que es una de las torres más grandes a nivel Bolivia, amigos, con 150 metros de nivel de altura. Eso se encuentra aquí en esta zona, amigos, en la zona de Calacoto, en la zona sur de La Paz, Bolivia. Amigos, sí encontramos también una señora que vende aquí, en su puesto en la calle, ¿no? Vende frutas. Amigos, el de Hipermasi de aquí tiene parqueo para autos, amigos. Vean los autos que podemos ver. Vean ese amarillo de aquí, amigos. Así, amigos, vieron. Y vean también aquí, por ese lado, hay un Tucson de Hyundai. O sea, que sí hay, se nota ahí, ¿no? La diferencia con los supermercados de arriba, de la zona norte. Vean también, amigos, esta estatua de aquí. Arte abstracto, ¿no? Para mí es una persona formada con piedras, ¿no? Y pocos cierros. Una estatua. Interesante. También por aquí circula lo que es bastante el Puma Cataria, amigos. El Puma Cataria es un medio de transporte, un bus que va, que recorre prácticamente toda la zona sur, amigos. Se parte desde la Camacho y baja, ¿no? Caminando, amigos, hemos llegado a lo que es la 21 de Calacoto. Y nos encontramos en, con una de las famosas y míticas iglesias que hay aquí. Que distingue este sector de la zona sur, ¿no? Que es la iglesia de San Miguel. Aquí está la iglesia de San Miguel, amigos. Bueno, amigos, vamos a entrar aquí por lo que es la 21 de Calacoto, por la iglesia de San Miguel. Para poder mostrarles, ¿no? ¿Por qué entramos por aquí, amigos? Porque la última vez que yo vine por estos lados, vi que por aquí había tiendas, ¿no? De las grandes marcas, ¿no? De distintas marcas. Amigos, hemos venido y está cerrado, ¿no? Por ejemplo, las tiendas, miren, por ejemplo, aquí hay Grid Connections. Connections. Es un distribuidor atribuidor atribuidor de la manera marca Apple, ¿no? De la manzanita, pero está cerrado. Nos vinimos en domingo y está cerrado, ¿no? Bueno, aprovechamos domingo, amigos, también porque es un día que hay un poco más de tiempo para poder grabar y poder hacer otras cosas, ¿no? Aquí tenemos, miren, amigos, el edificio San Miguel, que al parecer es uno de los edificios más antiguos que hay por estos lados. Este, supongo que son dos bloques, ¿no? Edificio San Miguel, allá también dice San Miguel. Se nota, amigos, que está un poquito descuidado por el paso del tiempo. Esa torre que tiene aquí al lado, no sé para qué será, supongo que es de agua. Pero pueden ver ahí, amigos, y no es tan alto, ¿no? Miren, tiene uno, dos, tres, cuatro pisos y la planta baja, ¿no? Cinco niveles. Y vean la diferencia con este de aquí, Torre Guadalupe. Oye, están frente a frente, amigos. Y si ustedes querían ver, amigos, también lo que son los puestos informales, aquí están acomodados, están acomodados, amigos, en distintas casetas, donde puedes encontrar distintos tipos de souvenirs, elementos para el hogar de aseo, tal vez algún regalo, no sé, a ver qué más puedes encontrar, tal vez dulces, galletas, alguna comida al paso, tal vez alguna prenda de vestir, todo eso lo encuentras en estas casetas de aquí, amigos. Y estos son los puestos informales, o algo parecido a los puestos informales que hay en otras zonas del... Aquí tiene. Morbiana, ¿no? Sí. Aquí tiene. Y como pudieron ver ustedes, amigos, les explico, acabamos de comprar una bolsita de agua que tiene un contenido de medio litro, ya. Esta bolsita de agua, amigos, en otros sectores de la ciudad, hasta en el centro de la ciudad, te lo venden a 50 centavos. Aquí te venden a un boliviano, amigos. Debe ser por el alto costo de vida que hay aquí, ¿no? ¿No? Pienso yo. Pero no los vendió en un boliviano, es el doble, amigos. Algo que pasa aquí, amigos, también que les cuento, es que hay personas que vienen a trabajar, ¿no? Por ejemplo, a construir, en construcción, o en distintos tipos de rubros de trabajo, que no viven en esta zona, pero que tienen que estar todo el día. A veces, muchas veces, no encuentran un almuerzo que esté acorde al presupuesto que tenemos, ¿no? Es por eso que hay personas que se encargan de repartir almuerzos, ¿no? Y que lo venden al precio, que es el normal, que nosotros estamos acostumbrados a un almuerzo para nosotros los trabajadores, que están 10 bolivianos. Estas personas reparten almuerzos, ¿no? Porque si tú quieres almorzar por aquí, vas a encontrar mínimo con 25. Ese es otro dato interesante, amigos, que les cuento de aquí, de la zona sur. Sí, amigos, justamente aquí hemos encontrado un local en alquiler. Vamos a llamar, ¿no? Para ver cuánto cuesta un local en alquiler aquí en la zona sur. Algo. Buenas, disculpa, estoy llamando por el local en alquiler que tiene. Sí, me llamo usted. Quisiera saber el costo, por favor, y la garantía, cuánto tendría que darle. ¿Cómo tengo? ¿El costo y qué más? ¿Y la garantía? Ya, el costo son 600 dólares por mes y la garantía son de dos meses. ¿El tamaño y el local? 30 metros. Ya, muchas gracias. Entonces, ustedes pónganse a pensar en un local mucho más amplio, del doble de tamaño, entonces debe costar 1000 dólares, 1100 dólares, ¿no? Y miren, amigos, acabamos de encontrar aquí una casa en venta. Vamos a ver cuánto nos cuesta esta casa. Es de haber uno, dos, tres, cuatro pisos. Vamos a llamar y vamos a ver cuánto nos dice. El edificio entero está en un millón 750 mil. Es un edificio que tiene como... Ahorita le digo... Es un edificio que tiene como 2.600 metros construidos y el terreno es de 600 metros. Bueno, amigos, díganme qué les parece. Seguimos recorriendo aquí la zona sur, la parte de San Miguel. Amigos, hay distintas zonas aquí en este sector, distintas avenidas, calles, como sea, por ejemplo, Chumani, está lo que es la parte de la Florida, está lo que es la parte también de Irpavi, hay Irpavi 1, Irpavi 2, Alto Irpavi. Después, amigos, estamos también, a ver qué zona más tenemos por estos lados, lo que es Ewencoma. O sea, hay distintos, amigos, lugares para recorrer y solo estamos recorriendo una parte, ¿no? que era la parte de Calacoto y ahora estamos en San Miguel también, ¿no? Así que si ustedes quieren una segunda parte de este video, amigos, déjennoslo saber en los comentarios, déjennoslo saber en la cajita de comentarios, ¿no? Y siempre con su like, amigos. ¿Qué les parece, amigos? El edificio nos dijo 1.750.000 dólares y no era tan alto, amigos. ¿No? Estaba con 4 pisos construidos y nos dijo que eran 8 propietarios, ¿no? Entonces, amigos, por el sector donde yo vivo, que es más arriba del cementerio general, una casa te cuesta construida, ponle unos 3 pisos, está alrededor de 150.000, 200.000 dólares. Entonces, ese edificio que vimos ahí, valdría 7 casas arriba, ¿no? Igual puedes vivir bien, puedes vivir cómodo, te construyes a tu gusto, ¿no? Si te compras un terreno. Lo malo es que ya no hay terrenos para comprar, ¿no? Y si te compras alguna casa que esté en estado de terreno porque hay que demoler, igual te lo van a vender al mismo precio. mayormente, amigos, lo que hacen aquí es construir edificios para poder venderlo por departamentos, ¿no? O sea, tú agarras, compras un terreno, haces la construcción, una inversión, digamos, de 4 millones, 3 millones, pero tú haces construir 10 departamentos, cada departamento te van a pagar 150.000 dólares. Ahora, si consigues un departamento más económico por esos lados, lo puedes conseguir con 100.000 dólares, ¿no? Pero es solamente de un dormitorio y es algo pequeño, ¿no? Porque aquí en un piso hacen construcciones, por ejemplo, si son departamentos pequeños, entran hasta dos departamentos y esos departamentos se cuestan 95, 100.000 dólares. Entonces, es un buen negocio si es que sabes cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí les explicaba esto, miren, ustedes pueden ver aquí, en este edificio, dice venta o alquiler de departamentos, ¿no? Y es un edificio grande, es un terreno grande, ¿no? Es como un condominio, yo le podría decir. Es como un condominio, amigos. Vamos a ir bajando ahora. Comentarles que en este sector de aquí es donde se hace una feria, que es los días viernes. Es un mercado que solo funciona los días viernes, amigos. Donde las personas que viven por aquí pueden venir a hacer sus compras para la semana, ¿no? Pero solo funciona los días viernes y después es así como tal y tal y como lo ven, ¿no? Amigos, a ese lado lo que más se ve son edificios así, construcciones que lo venden por departamentos, ¿no? Pero si ustedes vamos un poco más hacia este lado, a la mano izquierda, que es lo que es la Florida, o quizá Maña, lo que baja hacia... hacia Mayasa, hacia el Valle de la Luna, ahí ya podemos encontrar las casas que son tipo duplex, ¿no? Ahí son casas igual de un alto costo, pero ya son casas más familiares, se podría decir, que tienen igual un acabado diferente, ¿no? Una arquitectura diferente que es aquí, perteneciente a lo que es la ciudad de La Paz. Y aquí estamos pasando por la tienda de Huartel Nociglia, de la familia Nociglia, que son uno de los representantes que tenemos de Bolivia en lo que es motos, en el Dakar, ¿no? En lo que ha sido el Dakar, han debido escuchar a ustedes, se encuentra aquí, ¿no? ¡Qué bellas motos, amigos! Aquí está, amigos, como les decía, pueden ver aquí las casas, vamos a tratar de acercarnos un poco, o entrar, ¿no? Porque, vean, esta parte está separada, está dividida, tal vez no nos dejarán entrar, debe ser como un condominio, dice zona vigilada por cámaras, y hay un guardia en la entrada, creo que solo tienen acceso a las personas que viven ahí. Me ha gustado, amigos, recorrer de esa manera, ¿no? Porque yo había pasado por estos lados, pero había pasado en auto, sin mirar, tal vez con el celular en la mano, pero una cosa es cuando tú pasas, vas mirando casa por casa, el tipo de construcción, el acabado que tienen, por ejemplo, vean estas casas, en las tejas, ¿no? En el techo, el tejado, ¿no? Son como casas, son como casas de la época colonial, ¿no? O sea, tú vas viendo esto, y te quedas maravillado con lo que es aquí, la ciudad de La Paz, ¿no? Así que, si quieren, amigos, muy pronto, la segunda parte de este video, denle su like, su comentario, compartan este video, amigos, no se olviden de suscribirse, para seguir mostrándoles los otros lugares de aquí, de nuestra bella La Paz. Lo bonito, amigos, de aquí, de este sector, es que, si bien viven cerca de los cerros, aquí los cerros, amigos, tienen distintas formas, ¿no? Simplemente el hecho de quedarte mirando, contemplando este lugar, es espectacular, ¿no? Porque miren, hay cuevitos, hay cuevas, tienen distintos tipos de tallados, de formaciones, ¿no? Que es lo que, hace singular a este sector, y es también por este tipo de formaciones, que se ha formado aquí, en la, por este sector, aquí atrás, lo que es el Valle de la Luna. El Valle de la Luna, es un lugar al que llegó Neil Armstrong, amigos, y vio que tenía un parecido, a las superficies terrestres de la Luna, y por eso es que le puso el Valle de la Luna, el nombre a este lugar, ¿no? Y es por ahí, es así más o menos parecido, a todo eso que estamos viendo, incluso si vemos allá, amigos, el cerro tiene, otro tipo de color, ¿no? Miren, es un color rojizo, un acabado distinto, ¿no? El color, debe ser por la, por las condiciones que hay aquí, ¿no? Del clima, y todo eso que hay aquí, en la ciudad de La Paz, ¿no, amigos? Vean esas casas, amigos, ¿qué les parece? La verdad, a mí me gustó este recorrido, amigos, espero que también les haya gustado a ustedes, que se hayan podido entretener. Claro que de este lado no se puede mostrar mucho porque está todo cercado, pero vean, amigos, aquí tenemos una casa de estilo duplex, ¿no? esta de acá, amigos. Aquí también, amigos, esta casa, mire, tienen en su techo lo que son paneles solares, ¿no? para cuando se les vaya la luz o la energía. Son detalles, ¿no?, que marcan las diferencias de estas casas que se encuentran aquí en la zona de, en la zona sur de La Paz, con otras zonas, ¿no? Pero, oh, vean aquí, amigos, a ver, vamos a entrar por aquí. Vean, amigos, qué les parece esta casa de acá. Vean, amigos, todos tienen un estilo similar pero no son iguales, amigos. Por ejemplo, esta casa de aquí parece que el baño estuviera en esta esquina porque se ve vidrio ahumado, ¿no, amigos? A diferencia de esta ventana que está aquí al otro costado. Y también vean el acabado que tiene ahí en la zona con piedras, ¿no? Así es, amigos. Algo también que estamos notando es que no es alto, ¿no? El muro que protege la casa. Pero vean que tiene aquí alambre, ¿no? Y no tiene alambres, amigos, esto, ¿no? Y no dudemos que tenga algún tipo de cerco eléctrico o una protección eléctrica, ¿no? Vean, y eso es lo lindo de aquí de la ciudad de Rapaz, amigos, de este lugar porque pueden ver aquí, miren, este es un duplex de estilo más antiguo, ¿no? Y si nos venimos a este lado es algo ya más moderno. y están lado a lado, amigos, ¿no? Y si venimos más a este lado podemos encontrar otro modelo, amigos, de la casa. Por ejemplo, vean, este tiene en forma circular se podría decir otro estilo, ¿no? Y tiene arbolitos también en la puerta y vean, y como les digo, mi mano tranquilamente llega a la parte arriba del muro, ¿no? y si nos venimos a este lado es un poco más colorida ya la casa, amigos. Es una mezcla entre modernidad y lo antiguo para mí, ¿no? Y podemos ver aquí, amigos, que tiene lo que son árbol de tumbos. Tiene tumbos, ¿no, amigos? Todavía están un poco verdes, pero tienen... Eso es algo también, amigos, que me estaba olvidando mencionarles de aquí de la zona sur de la ciudad de La Paz es que al momento de bajar estaba lloviendo, amigos, incluso en el centro de La Paz, que era el sector de La Pérez Velasco, del Prado y un poquito más arriba, estaba lloviendo, amigos, estaba haciendo frío, pero si ustedes se vienen aquí a lo que es la zona sur, el frío no lo van a sentir, amigos, es una zona cálida, es de un clima cálido, esa es otra ventaja que tienen y también porque incrementa el valor de las casas de aquí en este sector de la ciudad. Y aquí tenemos más condominios, ¿no? Vean, amigos, aquí hemos encontrado una urbanización. Urbanización es un sector donde hay distintos tipos de casas, por ejemplo, aquí hay varias casas que están protegidas por, están unidos como un barrio, pero es un barrio todo cerrado. Y para entrar aquí, amigos, sí o sí tienes que vivir. Amigos, estoy caminando ya como 20 minutos por esta calle, por este sector y quería irme en un minibus, en un auto público hasta el centro de la ciudad. Esta es la avenida Germán Monroy, quería irme en un auto público, un auto que me lleve, ¿no?, hasta el centro de la ciudad, pero y por aquí, amigos, solo pasan autos particulares. No pasa lo que son autos públicos de servicio público, ¿no? Otro punto a recalcar y creo que es un poco obvio, ¿no?, es que todas las casas de aquí tienen cámaras de seguridad y tienen alarmas antirrobo, ¿no? o sea, están protegidas las 24 horas. Amigos, seguimos caminando, hemos llegado a lo que es el parque de las cholas. ¿Por qué se llama parque de las cholas, amigos? Porque aquí vienen los famosos sándwiches de chola. Y aquí, vean, vienen en sus autos a degustar un rico sándwich de chola, ¿no? Amigos, allá se encuentra el parque de las cholas. A este lado es lo que son la zona del barrio Seguencoma y, pueden ver, aquí está lo que es el río, ¿no? Estamos caminando ahorita sobre la avenida Costanera. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya gustado el recorrido, caminar por esas zonas de la ciudad de La Paz con un clima tranquilo, un clima cálido, con menos ruido, una de las zonas más pitucas de aquí de la ciudad, bueno, por no decir la más pitucas, ¿no? La ciudad de La Paz con las personas más ricas, más influyentes, con las que tienen más dinero, más alineadas, con más estatus social, es aquí, es el sector de la ciudad de La Paz, Bolivia. A estos sectores, a estos lugares es cuando llegan a hospedarse los cantantes, los equipos, cuando vienen a hacer una presentación aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Díganos qué les parece, qué les gusta, qué se podría mejorar, si conocían este lugar de la ciudad de La Paz. de La Paz, de La Paz, de La Paz, de La Paz,